Hola a todos, en esta ocasión jugaré en la casa de zorros, en el valle con la nueva arma TS-5 de la nueva temporada que está por venir. Aquí le muestro las distintas combinaciones en la configuración de la nueva arma, este subfusil, utiliza munición calibre 9x19, con una cadencia de tiro de 800 rondas por minuto, vamos a probarla a ver que tal. Bueno los primeros zorros se mostraron así que hay que darles cacería. Después de lootearlos no tenían nada bueno. Continuemos. En este debe de aparecer Fred ya que es el último grupo, con respecto al arma como vemos esta arma tiene buen control de retroceso pero la precisión no es lo suyo, es para mediana y corta distancia. Me pegaron fuerte así que debe ser Fred. Ya me estoy quedando sin municiones, y creo que solo el falta a ver como me le acerco. Me están rodeando, lo mejor es huir ya que me pareció ver un jugador. Me recupero para finalizar la caza de zorros. Listo, el último era Fred, pero aún hay enemigos cerca, ya no tengo quirúrgicos, y tengo muy pocas curas y analgésicos. Lo mejor es irme ahora que puedo, porque me quebraron las piernas. Voy a probar el dango de la suerte, a ver si me da suerte para salir de aquí jajajaja. Esta comida da energía, sedación y estimulación, espero que me ayude ya que no me va a dar tiempo de extraer. Me dio un papelito ahorita lo reviso a ver que es. Al comer el dango me dio un palo de la fortuna, parte del evento que se llama dango de la suerte en el que hay que juntar estos papelitos para sacar premios. Sigamos que estoy que me muero jajaja. Bueno gente logré llegar apenas, quebrada, con el tiempo al límite, estoy que un bot me aparece y me mata jajaja. Pude extraer y lograr la misión de matar a Fred. Veamos que da el palo de la suerte. Me dio unos consejos y unos coins, bueno espero que les haya gustado el video y nos vemos para la próxima, chao.